La cantante Marisela dejó a todos con la boca abierta, pues compartió una polémica foto y es que no fue el impresionante árbol de Navidad lo que llamó la atención de sus seguidores, sino la grosería que mandó a sus fans. Resulta que el intérprete de tu dama de hierro, al parecer batalló mucho para armar el enorme pino el cual tenía varios regalos hacia alrededor, todo estuvo bien pero cuando terminó decidió hacerla Britney señal, no dejó contentos a nadie. Que mal gusto con esa foto, y tú eres una persona a la que seguimos. Creí que usted se respetaba para así respetar a sus fans que pena. Que grosera ser educación lastima de voz tan hermosa. Cabe mencionar que la guapa rubia es una de las máximas cantantes de las baladas románticas que se ha mantenido vigente desde hace más de 20 de años. En esta noche.